Bienvenidos y bienvenidas, Orlando Torrecilla de FincasTorrecilla.com Bueno, pues estamos en un vídeo de búsqueda de vivienda en alquiler para una pareja solvente. Una de las personas trabaja en una subcontrata de Renfe que tiene para tres años de contrato, tres años, y está ganando unos 1.300 euros al mes. Y la otra persona está terminando unas prácticas de tema de farmacia y va a buscar trabajo en breve sobre este asunto, o sea que ganará en torno a los 1.000 euros en muy poco tiempo para que ustedes, propietarios propietarios, se hagan sus cuentas. Bueno, pues estas personas están buscando una vivienda de hasta 390 euros aproximadamente con la comunidad incluida de ahí para abajo. Tiene que tener mínimo dos habitaciones, podría ser con tres también, y si puede tener ascensor, bien, pero si no, tampoco pasa nada, porque estas personas son jóvenes. O sea que pueden subir hasta un cuarto sin ascensor, sin problema. Buscan el piso que esté en una zona tranquila, da igual cualquier zona, pero que sea tranquila, de Miranda, de Ebro, y el piso, si puede ser, pues que esté amueblado, que tenga calefacción de algún tipo, y bueno, tampoco piden mucha cosa porque se van a ir a vivir los dos juntos por primera vez. Entonces, propietario y propietaria, si usted tiene una vivienda como la que estamos buscando, que sepa, ya sabe, que aquí usted ve del posible inquilino todo antes de que el inquilino vaya a la vivienda y antes de que sepa dónde está su vivienda. Usted lo va a ver todo. Así que si usted tiene un piso como el que estamos buscando, contacte en el teléfono que aparece en pantalla por WhatsApp o pida cita previa para venir a la oficina y comentarnos su vivienda. Les esperamos en la calle Ramón y Cajal 40, de Miranda, Ebro, Burgos. Un saludo y buena tarde.